¡Al amor! Como quisiera tenerte, ahora que siento tanta nostalgia Como quisiera escucharte, esas palabras que me hacen falta Pero el destino ha cambiado mis ilusiones por decepciones Y aunque la vida se alarga, ya no tuviesen nuestros corazones Pensar que ya era tuyo, y mi alma te entregué Una noche se ha marchado, y esa noche me besó Hoy me invade la tristeza, y la llevo muy dentro de mí Recordando tan solo tuve y te perdí Ay amor, como duele, que tuve y te perdí, amor Y pensar que ya era tuyo, y mi alma te entregué Una noche se ha marchado, y esa noche me besó Hoy me invade la tristeza, y la llevo muy dentro de mí Recordando tan solo tuve y te perdí Hoy me invade la tristeza, y la llevo muy dentro de mí 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 Y la llevo muy dentro de mí